Oye papi, con esto la pegamos del Dubái, la frinchi la come al chal, y la frau en la pecho del bar, es de la joda. Yo tengo una frinchi, una frinchi, una frau, ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Yo tengo una frinchi, una frinchi, una frau, yo tengo una frinchi, una frinchi, una frau, ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Quiero que me he mandado la frinchi y la frau, está loquita por mí, mira que estoy basado. Parece una mentira, pero está aclarado, pero soy ya el llamatito que tiene el tumbao. Mami, pónteme ahí, pónteme, pónteme, pónteme ahí. Ay, mami, pónteme ahí, pónteme, pónteme, pónteme ahí. Pareciendo un modelo chimón, pero de película, una mexica está segura, está mexica en el tarón. Tú sabes que tengo el estilo y toda la rítmica. Yo ando con el negro y junto aprendo las listas más frinchi, la comercial, y la frau es el personal. La frinchi, la comercial, y la frau es la personal. Yo tengo una frinchi, una frinchi, una frau, tengo una frinchi, una frinchi, una frau, yo tengo una frinchi, una frinchi, una frau, Ella son la que pa'o, ella son la que pa'o, pa'. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie, una Fra'o. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie, una Fra'o. Yo tengo una Frenchie, una Frenchie. Una Fra'o. Ella son la que pa'o, ella son la que pa'o. Este es un dilema, no soy como cual que está. Ni con problema. Los dos te va是什麼. Me da' un paso hacia adelante. Por arriba, por abajo, mira que yo voy a darte. Ponte ya. Ponte ya. Ponte que ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Ponte ya. Ponte que ponte ya. Dale mama, sube, bajar. Esta noche con la Fra'. Me apoyar un arumby. Dale mamá, sube, baja. Después con los fringos yo me voy a besar. Yo tengo una fringos, una fringos, una frau. Yo tengo una fringos, una fringos, una frau. Yo tengo una fringos, una fringos, una frau. Ellas son las que pa'o, pa'o, pa'o. Yo tengo una fringos, una fringos, una frau. Yo tengo una fringos, una fringos, una frau. Ellas son las que pa'o, ellas son las que pa'o. Ella me quiere volver, volver. Y yo no sé qué hacer. Ella quiere placer, placer. Hasta el amanecer. A la 1, 2, 3, my girl, my guy. Yo te voy a poner eh eh contra la pared eh eh contra la pared eh 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 Mami ponte ahí, ponte ahí, ay mami ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Pareciendo modelo chimo pero de película, una me sigue en casa, un culo que me sigue en Instagram Tú sabes que tengo el estilo y toda la rítmica, yo ando con el neurofino ropendo la pizama La fritilla comercial y la frau es la personal, la fritilla comercial y la frau es la personal Yo tengo una fringe, una fringe, una frau son las que pa', ellas son las que pa', 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 pa' Yo tengo una fringe, una fringe, una frau, yo tengo una fringe, una fringe, una frau Ellas son las que pa', ellas son las que pa' Guaa, Guaa, Magister, Power Baby Adela J, DJ André, Evolution Music, Boom Boom Oye papi, con esta la te llámate en Dubai, José Miguel, DJ Carlos Ruiz, lo mejor de Oriente, y el diseño, grafic, humán, alma chiste, negro fino, de la Fringy.